¿Qué fácil puede acabarse en un instante y despertarse? Un río de maldiciones, que ya no haya razones para quedarse ¿Qué fácil puede acabarse en un momento? Si con el tiempo se vuelve monotonía Y la chispa del amor se nos termina Regala una rosa y di que es hermosa Y que no puedes vivir sin ella Preséntala al mundo y cuídala mucho Porque ella vale más que una estrella Eso pude hacer yo en mi momento Pero no supe quererla Y esto es Acorde ¿Qué fácil puede acabarse en un instante y despertarse? Un río de maldiciones Y que ya no haya razones para quedarse ¿Qué fácil puede acabarse en un momento? Si con el tiempo se vuelve monotonía Y la chispa del amor se nos termina Regala una rosa y di que es hermosa Y que no puedes vivir sin ella Preséntala al mundo y cuídala mucho Porque ella vale más que una estrella Eso pude hacer yo en mi momento Pero no supe quererla Pero no supe quererla No supe quererla No supe quererla Chau